Bienvenidos a Imago Mundi, una visión histórica. Hoy vamos a hablar de Teresa de la Parra, una caraqueña que nació en París y fue bautizada con el nombre de Ana Teresa del Rosario Parra Zanoja Ernaiz. Pero cuando tuvo la oportunidad de escribir sus notas autobiográficas, señalaba que había nacido en Caracas, lo que era una verdad a medias. Su nacimiento físico ocurrió en París, pero su nacimiento psicológico, que es lo que ella quería decir, su nacimiento al mundo, había ocurrido en Caracas, porque desde muy pequeña, desde meses, se la traen sus padres de París a Caracas, y más que a Caracas, a una hacienda en Tazón de Cuba, en los valles del Tuib. París de la Fématurina de Cuba,